y donde esta el que preguntaba no se fue un bote, asi asi, se lo perdió arriba del bote ahora, para que lo venga ahora, pero que lo vas ateando tiene una que va atrás de para que se ve ahora hasta botei ah, bueno si, que tenia una que no la espana o sea, estaba bien toasionada porque ahora va a pasar a la batalla ¡Gracias! 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 ¿Súper bien? Va a experimentar un poquito No, no, no ¡Estoy muy, muy tímido! ¡No, no! El bombe está muy vacío y más inestable ¿Sí, se puede. ¡I had to atreo! ¡Gracias! ¡Gracias! Se va a poner una zona vertical, fíjate de levantarle Santi, levantale esto A mi me pedí Parate, si le pará de ver eso Gracias Gracias